No hay nada en este mundo que despierte más pasión Lo que llevo está bien puesto, no es cuestión de decisión Yo soy de Santa Fe, Santa Fe Yo soy de Santa Fe, Santa Fe Porque hay cosas que se sienten y que siempre están con vos Es el río, es la gente y la voz de una canción Es que el alma nos elige ni te pone condición Si naciste en esta tierra, conoces la sensación Yo soy de Santa Fe, Santa Fe Yo soy de Santa Fe, Santa Fe Yo soy de Santa Fe Es el río, es la gente y la voz de una canción Yo soy de Santa Fe, Santa Fe Yo soy de Santa Fe Si naciste en esta tierra, conoces la voz de una canción Y yo soy de Santa Fe